Tabletas para el dolor de cabeza Conocer lo nuevo, Anamax, cápsulas blandas Con el principio activo líquido, se absorbe más rápido que las tabletas Aliviando el dolor de cabeza en menor tiempo, sin dañar tu estómago Con Anamax, cápsulas blandas, con tu alivio al dolor de cabeza Porque Anamax, funciona